Los estudiantes del Instituto Reino de Suecia, junto a docentes y personal del Ministerio de la Familia, realizaron el recorrido de la antorcha. Esta recorrió el Distrito 3, conmemorando así los 30 años de la Convención de los Derechos del Niño y la Niña. Me siento muy alegre por estar haciendo esto, porque es la primera vez que lo hago. ¿Cómo recorrer la antorcha? ¿Cómo te sentís de recorrer la antorcha? Feliz. ¿Por qué? Porque es el primer recorrido que voy a hacer. Celebrar la convención aniversario de la Convención del Derecho del Niño y la Niña. En Nicaragua se firma el 2 de septiembre de 1990. Desde entonces nosotros continuamos comprometidos con la mejora de las condiciones de vida de nuestros niños y niñas y adolescentes, a través de los diferentes programas sociales que tenemos. Todos tienen derecho a una familia, a la educación, a vivir en paz, con tranquilidad, a seguirse recreando día a día y para que veamos que nuestro futuro va a ir mejorando, está en manos de nuestros estudiantes. En nuestro país se han restituido los derechos de cada uno de ellos, gracias a los programas sociales que ha impulsado el gobierno de Nicaragua. La gratuidad de la salud, de la educación, de la vida. Los programas sociales que son programas emblemáticos que vienen a beneficiar a nuestra comunidad educativa. La Convención sobre los Derechos del Niño se ha utilizado en todo el mundo para promover y proteger los derechos de la infancia. Desde el departamento de Esteli, con la colaboración de Luisa Ruiz, Tatiana Ruiz, Noticiero 6.